Tranquilo, loco, tranquilo, no pasa nada, no pasa nada Eso no es nada, esto del coronavirus, esto no es nada, no es nada, loco Asusta y hay que tomar precauciones, obviamente Pero bíblicamente no es absolutamente nada, 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 nada No es nada, loco, nada, nada Es simplemente un acontecimiento más De todo lo que se viene Lo que se viene sí es jodido, ¿ok? No lo vamos a vivir nosotros Se los digo porque, cuestión de matemáticas Me gusta mucho la lectura de la Biblia, lo he compartido mucho con ustedes Siempre se los he comentado, me encanta, la tengo acá La tengo acá Mi Biblia es un desastre completo, vean lo que es esto Es un desastre completo Vean lo que es esto Pero es mi Biblia Y la leo, y la conozco, la conozco bastante bien Más que todo el Nuevo Testamento Y más que todo los Evangelios Que son mi especialidad, ¿ok? Siempre todos tenemos una especialidad Y no es este el final, ¿ok? Y tampoco va a decimar Gran parte de la población humana Ni nada de lo que ustedes están pensando, ¿ok? Es un evento más Es un evento más Es un evento más Como el sígalo fue alguna vez, ¿ok? Este es un evento más Lo que se viene es jodido Lo que se viene es muy jodido Lo que estamos haciendo los seres humanos Los seres humanos No con nuestro planeta Con nuestro planeta la cagamos Por tratar de salir adelante, ¿ok? Desde la Revolución Industrial Siglo XIX Época victoriana Nosotros somos responsables, ¿ok? Puede aparecer cada atorrante Diciendo y echándole la culpa a terceras personas Todos somos responsables Todos Todos Sin embargo Este no es el final Ni el comienzo del final Falta muchísimo, muchísimo, muchísimo Yo he leído toneladas Toneladas, toneladas A mí me tendrían que echar de las librerías Cada vez que voy a una librería A una biblioteca Me tendrían que echar a patadas Yo ya leí demasiado Yo no puedo leer más, ¿ok? Pero el único libro que me ha llamado la atención Es la Biblia Me parece alucinante Me parece alucinante Alucinante El mensaje de este flaco, loco Es una cosa increíble Es increíble lo que este muchachito 29, 30, 31, 32, 33 años Lo liquidaron Dijo, ¿no? Las cosas que dijo ¿Cómo lo dijo? ¿De qué manera lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿En qué contexto lo dijo? ¿Entre quiénes lo dijo? ¿Desde quién lo dijo? ¿Para quién lo dijo? Y cómo trascendió en la historia de la humanidad ¿Ok? Hasta el día de hoy Y él habló De señales antes del fin Señales antes del fin Búsquenlo ustedes en los evangelios Él habló de todo lo que iba a pasar Y habrán luchas y guerras Entre naciones Y entre reinos Reinos es un tema que a mí Me desagrada mucho Porque yo no creo en reinos Yo creo en repúblicas Y en naciones Y habrán pestilencias Lo que nos atañe en este momento Con el virus este Y habrán terremotos Y... Bah No menciona tsunamis Pero bueno Se entiende Y no seré el fin Dice Jesús Esto que está pasando No es nada Claro sí asusta El tema de que cierren Gran parte De Italia Que 16 millones de personas No puedan trasladarse Eso asusta Por supuesto ¿No? Pero esto no es nada Que hay que tomar precauciones Claro que sí Obviamente Hay que tomar Yo no quisiera ser uno De los afectados ¿Ok? Eso queda claro Eso que quede claro Pero no es el final No es el final Ni es el comienzo del fin El tema es ¿Dónde está nuestro... ¿Dónde está nuestro alma? ¿Dónde está el centro de nosotros En toda esta circunstancia? ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que nosotros observamos? ¿Qué es lo que nosotros recogemos De todo lo que está aconteciendo? En pocas palabras ¿Qué hay para ti, loco? ¿Cómo te comes la torta? ¿Cómo te comes la torta? ¿De todo esto ¿Qué es lo que hay para ti? ¿Qué sacas de todo esto? Porque claro A mí no me gustaría Que ningún familiar mío Fuera afectado No me gustaría Que mi propia familia Fuera afectada No me gustaría Yo mismo terminar en el hospital ¿Ok? En diciembre tuve un Un resfrío muy fuerte Muy fuerte El... Casi el peor que he tenido en mi vida No recuerdo uno más... Más violento Este... Fue una experiencia espantosa Espantosa ¿Ok? Un ataque... Un ataque virulento ¿Ok? Hacia mi persona ¡Guau! ¿Qué tal el viento? El tema es ¿Dónde estás tú? ¿Qué hay para ti? En todo esto ¿Qué hay para ti? ¿Qué hay para ti? Este no es el fin Este no es el fin ¿Cómo es? Este no es el fin Para nada Para nada Ni el comienzo del fin Lo que se viene Loco Puta madre Si ustedes supieran Lo que se viene Si ustedes supieran Lo que se viene Lo que se viene Es espantoso Esto no es nada Esto no es nada Dice la Biblia Esa Biblia que tengo ahí Que está que se despedaza Mateo 24, 24 Y aparecerán falsos profetas Y reclamarán ser el Cristo Y engañarán incluso a los elegidos Yo que conozco la Biblia Podría ser uno de esos elegidos Pero yo voy directamente al infierno Así que no puedo ser uno de esos elegidos ¿Ok? Yo ya conozco qué es lo que me espera Por lo menos lo sé de antemano Pero este no es el fin Este no es el fin El problema es dónde está tu corazón Porque en esa búsqueda de la torta En esa búsqueda de Dónde está mi pedazo de la torta ¿Ok? Porque lamentablemente Ese pasa a ser el propósito De mucha gente ¿Dónde está lo que me corresponde a mí? ¿Dónde está mi pedazo? ¿Qué hay para mí? ¿Cuál es el bocado que yo me puedo meter De esta torta? ¿No? Porque la vida es una torta ¿Qué hay para mí? ¿Qué me como yo? ¿Qué hay para mí? Hay un pasaje que a mí me llama Poderosamente la atención En la Biblia Me encanta este pasaje Es uno de mis favoritos ¿Ok? Dice que un fulano Un fulano Un fulano Un joven dignatario Habla del joven dignatario ¿Ok? Que no era tan jovencito Ya tenía cierta edad Tenía 35 o 40 años ¿Ok? Lo ve a Jesús Y se le acerca ¿No? Porque ya venía Premunido de cierto conocimiento Este fulano parece Que hace curaciones Hace sanaciones Habla de cosas raras Dice ser el hijo de Dios Entonces Este joven dignatario Que seguramente tenía Muy buena educación La educación de aquel entonces Se le acerca Y le formula Una pregunta muy interesante Si no me equivoco Está cerca de Lucas 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 18-19 Está por ahí ¿Ok? Se le acerca Y le dice Le formula la siguiente pregunta Señor ¿Qué puedo hacer Para heredar La vida eterna? Ojo No dice el reino De los cielos Porque el reino De los cielos Era el producto Que vendía Jesús Le pregunta ¿Qué puedo hacer Para heredar La vida eterna? Su pedazo de la torta La estaba buscando La estaba buscando La estaba buscando ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? Eso es lo que estaba preguntando ¿Qué hay para mí, loco? ¿Cómo me come esa tortita? ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? Y le pregunta Jesús Loco, ¿qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? La actitud que tenemos Todos nosotros Esa misma actitud Que tienes tú ¿Qué hay para mí? Y le pregunta Jesús 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 le responde ¿Conocen los mandamientos? ¿Los has cumplido? Y por supuesto Este joven dignitario Le responde todo rondo ¿No? Empavonado Claro que sí Uno por uno Le dice Y Jesús le dice Le responde Oh, qué bien Qué bien Qué bien Vamos bien Entonces Le dice Pero entonces ¿Qué es lo que puedo hacer? Le responde este 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 joven dignitario Porque ya que he cumplido todo Ya que reúno todos los requisitos El tipo Lo que estaba pensando es Estoy cada vez más cerca de la torta Del pedazo que me corresponde a mí Jesús lo mira Y le dice Pero te falta algo Y él le pregunta ¿Qué? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? ¿Por qué? Porque yo quiero saber ¿Cuál es la llave que abre? ¿Qué abre? ¿Qué abre? ¿Qué abre? ¿Ese almacén? ¿Dónde está mi torta? Mi torta Porque yo lo que quiero es comerme la torta ¿Qué le importa? Este coronavirus ¿Qué hay para mí, no? ¿Qué hay para mí? ¿Qué saco yo de todo esto? Y Jesús le dice algo muy interesante ¿Quieres la vida eterna? Eso es lo que estás buscando tú, ¿no? Eso es lo que tú me has preguntado Sí le dice Eso es lo que busco Porque ya lo tengo todo Pero además quiero eso Ese es el pedazo de torta que me falta Y Jesús le responde Ok Yo te voy a dar la llave Y le dice lo siguiente Vende todo lo que tienes Regálaselo a los pobres Y sígueme Ay, mierda Y el tipo agarró Lo miró a Jesús Y dice la Biblia Que se puso triste Que se puso triste Y se marchó Porque tenía muchas posesiones En esa búsqueda de la torta En esa búsqueda de la torta Finalmente se dio cuenta ¿Dónde estaba su corazón? Su corazón estaba puesto En las muchas posesiones que tenía Pero quería más Quería más Quería más Quería más ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está el mío? ¿Dónde está el mío? Este coronavirus loco Esto no es nada Esto no es nada Ni es el comienzo del fin Ni es el comienzo del fin Ni es el comienzo del fin Las pestilencias que se vienen Que nosotros mismos Las estamos creando Producto de este egoísmo Que les acabo de exponer Porque cuando yo hablo De este joven dignatario Estoy hablando de ti Estoy hablando de mí Somos todos nosotros Nos importa un huevo el resto Todo lo que queremos es ¿Qué mierda hay para mí? ¿Cómo me como la torta, loco? Dame esa torta Yo busco la torta, loco La torta, la torta, la torta ¿Qué te gusta? ¿No? Esa casa de la puta madre ¿No? Ese cargo Empresarial ¿No? Ese producto que quiero lanzar Ese cargo político Ese escaño ¿No? En el Senado No me quiero meter en temas Libidinosos Pero ahí también hay torta ¿Ok? Y mucha torta ¿Cómo me como la torta? No te preocupes, loco Este coronavirus no te va a quitar nada Nada más que te toque Si te toca Si te toca Te jodiste ¿Ok? Pero esto no es nada Esto no es nada Esto no es nada Ya los chinos Los japoneses Los surcoreanos Los alemanes Los americanos Ya están buscando una solución Tres, cuatro, cinco, seis meses Y encuentran la solución ¿Qué va a liquidar? Cierta gente la va a liquidar Espero no ser uno de esos ¿Ok? A mí me encanta esta vida Adoro esta vida A pesar de que sé que voy directo al infierno Puta madre ¿Dónde está tu torta, loco? ¿Qué es lo que te toca a ti? No te preocupes No te preocupes Esto va a pasar Esto va a pasar Esto va a pasar Y reclamarán ser el Cristo Mateo 24, 24 Si, Mateo 24, 24 No pasa nada, loco Está todo bien Está todo bien Bueno, espero que el coronavirus No te quite la torta Ese pedacito de torta Que te Que te tocó, loco Tranquilos, men No pasa nada No pasa absolutamente nada Absolutamente nada Esto va a pasar Lo que se viene es lo jodido Ni tú, ni yo Vamos a estar vivos Te dejo con loco Yo soy Miguel Chau, chau Adiós, chau, chau South Beach, Florida Chau, chau